Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. ¡Hola, hola mi Príncipe y Princesa de Jesús! Que tengas un hermoso lunes de bendiciones a montones y que por encima de todo recuerdes que Dios está a tu lado y camina contigo. Por lo tanto, levanta la cabeza, llénate de sus fuerzas y corre tras tus sueños. ¡Lo podrás lograr! Te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? ¡Pues vamos a jugar! Y la historia se titula ¿A quiénes les dijo Pablo la comida es para el estómago? ¿Cada cuánto tiempo comes? Cuando eras un bebé necesitabas comer cada dos o tres horas porque solo tomabas la leche de la mamá o del biberón y tu estómago la digería rápidamente. Pero conforme te has hecho más mayor, tu estómago necesita el doble de tiempo o más para triturar y digerir bien los alimentos que masticas. ¿Has visto alguna vez una imagen del estómago? Es un órgano que forma parte del aparato digestivo. El estómago es un músculo donde se mezclan y trituran los alimentos que ingerimos por la boca. ¿Sabes cuánto tiempo tarda el estómago en hacer su trabajo? El desayuno puede estar hasta cuatro horas en tu estómago. Por eso tienes que esperar al menos cuatro horas antes de comer y otras cuatro antes de cenar. Si no esperas y picas, es decir, comes algo entre comida y comida, no le dejas al estómago terminar de hacer su trabajo y por eso a veces te duele. De esa forma te avisa de que estás haciéndole trabajar demasiado y sin parar. Dios creó el estómago para que cumpla una función importante, deshacer la comida para alimentar todas las partes de nuestro cuerpo y separar todo lo que no necesita. Así que recuerda no comer demasiado, comer siempre a las mismas horas, no picar entre comidas y dejar descansar a tu estómago entre comida y comida. De esa forma permitirás que tu estómago cumpla la misión para la que Dios lo creó y te sentirás mucho mejor. Recuerda el versículo que se encuentra en 1 Corintios 10.31. ¿Qué te parece si lo leemos juntos? Dice así. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Querido Papá Celestial, en este día ayúdanos a empezar a cuidar nuestro cuerpo porque es lo que a ti te agrada. Amén. Abrazo tototes de oso y que Jesús te bendiga. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries